Fidel por siempre El comandante en jefe Fidel Castro fue el máximo inspirador de aquel hecho fundacional trascendente ocurrido el martes 23 de agosto de 1960, por voluntad expresa de las féminas del país, cuando se crea la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, para impulsar de manera decisiva las tareas de la naciente revolución y brindarle a la mujer el espacio social reivindicador que merecía. Aquel día, la alegría y el entusiasmo revolucionario se hicieron sentir con fuerza en el Teatro de la Central de Trabajadores de Cuba, donde se reunieron una gran cantidad de compañeras desde bien temprano, en un acto que marcó el hito esencial en las luchas por la emancipación y igualdad plena de las cubanas. Fidel, al clausurarlo, visiblemente emocionado, exhortaba que no quede un solo lugar de Cuba donde no esté constituida la Federación de Mujeres Cubanas, que no exista una sola mujer revolucionaria que no esté agrupada, y verán cómo la revolución podrá contar con una tremenda fuerza social y revolucionaria. Fidel, al clausurarlo, visiblemente emocionado,